Lewis Hamilton regala un yate de lujo a Sakira y ella graba soltera, para tu video, mi amor, según personas cercanas. Lewis Hamilton ha vuelto a demostrar su generosidad y devoción por Sakira, sorprendiendo a la cantante con un espectacular regalo, un yate de lujo. Según personas cercanas, este impresionante obsequio fue pensado especialmente para que Sakira pudiera disfrutar de sus momentos de descanso y, al mismo tiempo, grabar parte del videoclip de su más reciente canción, Soltera. La frase que Hamilton habría dicho al entregarle el regalo, para tu video, mi amor, dejó claro que el gesto no solo estaba lleno de amor, sino también de apoyo para su carrera musical. El yate, con todas las comodidades imaginables y un diseño elegante, se convirtió en el escenario ideal para que Sakira grabara escenas de su último sencillo, Soltera. La canción, que celebra la independencia y la fuerza de una mujer que se encuentra cómoda en su propia piel, encontró el ambiente perfecto en este lujoso yate, donde la cantante pudo combinar el glamour con la libertad que la define. El videoclip de Soltera ha sido todo un éxito entre los fanáticos, y parte de esa magia fue capturada a bordo del yate, donde Sakira derrochó su estilo único y energía. El regalo de Hamilton no solo fue un símbolo de su afecto, sino también una contribución directa a la visión creativa del artista, dándole un espacio exclusivo y privado para plasmar su música. Personas cercanas a la pareja comentan que Hamilton pensó en todos los detalles para asegurarse de que el yate fuera el lugar perfecto tanto para la diversión como para el trabajo de Sakira. Desde amplias terrazas hasta zonas diseñadas para la relajación, el yate fue más que un simple obsequio, convirtiéndose en un elemento clave para su proyecto musical. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar en redes sociales, elogiando el gesto de Hamilton y la forma en que siempre ha demostrado su apoyo a Sakira en cada uno de sus proyectos. Para muchos, este regalo es una muestra más de la complicidad y cariño que comparten, y de cómo Hamilton siempre encuentra formas creativas de apoyar los sueños de la cantante.